Bien, vamos al bloque de estamina, ok, vamos a trabajar tres rondas, ok, vamos a hacer, en el primer ejercicio voy a dar las dos versiones, la versión home y la versión para que lo hagan en el gimnasio, ok, vamos a trabajar tres sets y vamos a ir rotando de ejercicio en ejercicio cada 75 segundos, en casa si no tienes un reloj simplemente completa las tres vueltas rotando de ejercicio en ejercicio y ya, ok, acá lo hacemos con tiempo para que no se dispare la clase, el primer ejercicio vamos a hacer 16 reverse longer, completamos las ocho con una pierna y luego vamos las ocho con la siguiente, antes de bajar yo necesito respirar, apretar, me muevo hacia atrás y voy, no tengo que dar un paso extremadamente largo, cortito, como la barra, separo los pies un poco, ok, respiro, aprieto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ok, descansa el resto del tiempo y en casa lo pueden hacer como en cuernos acá abajo, uno, fíjense el paso, dos, regreso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y luego ocho con la otra, en el segundo movimiento vamos a hacer dumbbell row, doce repeticiones, no apurado sin mover el tronco, empujo cadera hacia atrás, cabeza neutral, uno, dos, tres, doce repeticiones a esta velocidad, el peso que cueste las últimas tres repeticiones y luego en el ejercicio número tres vamos a hacer de 8 a 10 tall box, significa saltar un poco más alto de lo acostumbrado, ok, o simplemente hacemos 8 a 10 repeticiones, los que tengan caja, salto, step down, los brazos de abajo hacia arriba, ok, y los que no tienen caja, los brazos de atrás hacia adelante, ok, completo de 8 a 10 repeticiones, estamos claros, tres vueltas completamos.